Hola amigos de Fasca y Cozuma con el Sinaloa En esta ocasión vamos a pescar aquí Vamos a ver que suerte traemos Estamos tirando con lombriz Hoy ya se nos pegan unas mojarras Amigos, está picando mi caña, vamos a ver ¿Se soltó amigo? Vamos a encarnar y hacer otro lance Estamos tirándole con lombriz verde amigos ¿Cómo va a ser el hilo de las patrices? Con hilos delgaditos Ahí quedó el tiro, vamos a esperar el pique Vamos a ver Gracias por ver el video 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 ¿Salió? Gracias por ver el video Gracias por ver el video